Si los besos con pasión tienen sabor Saben a ti, fresco, puro, dulzurante y cristalino Como el néctar de una flor Te entrego mi cuerpo, alma, corazón Y mi querer con la armonía que interpreto para ti Amada mía, esta sublime canción Cuando te miro, cuando te siento, cuando estoy contigo Se aceleran todos mis sentidos Hay suficientes motivos para sentir el amor Cuando te miro, cuando te siento, cuando estoy contigo Se aceleran todos mis sentidos Hay suficientes motivos para vivir el amor Labios de ensoñación tienen dulzor Como la miel y me vuelvo un colibrí Cuando te beso, gordas de pasión Te entrego mi cuerpo, alma, corazón Y mi querer con la armonía que interpreto para ti Amada mía, esta sublime canción Cuando te miro, cuando te siento, cuando estoy contigo Se aceleran todos mis sentidos Hay suficientes motivos para sentir el amor Cuando te miro, cuando te siento, cuando estoy contigo Se aceleran todos mis sentidos Hay suficientes motivos para vivir el amor Gracias por ver el amor